Con el auge de la economía digital, Mintic, a través de la iniciativa Empresario Digital, apoyó la creación de 18 centros de transformación digital, que hoy permiten apoyar a 11,163 pequeñas compañías. Bueno, Empresario Digital tiene como ese propósito de llegar a nuestros negocios tradicionales de nuestro país, tiendas, ferreterías, droguerías, panaderías, almacenes de barrio, y es que a partir de la información o los cursos que encuentran en la plataforma puedan generar mayor eficiencia. ¿Cómo? Llevándolos a que utilicen herramientas como una hoja de cálculo, como una herramienta que les va a permitir tener control sobre su inventario, tener control sobre sus fiados, tener control sobre sus clientes para poder generar una cercanía con ellos, a partir de otro tipo de herramientas en redes sociales, poder generar esa fidelidad con los clientes. Fue muy importante participar en el proyecto de Bismo, la aplicación que creó MinTip. Bismo es muy fácil de manejar, se accede fácilmente desde cualquier equipo, las personas que estén interesadas en un inmueble en arrendamiento en venta, muy fácil lo hacen y para nosotros como inmobiliaria, nada más es montar la foto, la información y dar clic. Hoy en día el estar conectado hace más fácil las cosas, nos pueden conocer y podemos conocer más personas, más clientes, más del sector inmobiliario. También iniciativas como Tendero Digital ayudan en ese proceso de transformación digital. Tendero Digital nace de una gran estrategia que tenemos desde el Ministerio que se llama Mentalidad y Cultura, que tiene como principal propósito transformar la mentalidad y la cultura de los empresarios frente al uso de la tecnología. Por un programa del gobierno de MinTip, habíamos salido favorecidos para entregarnos un celular con una aplicación. Primero nos dieron el celular, luego vinieron y nos enseñaron a manejar la aplicación. Para nosotros la aplicación Conecta ha sido de mucha ayuda, porque ahí tomamos los pedidos y al otro día llegan efectivamente junto con su factura. Con esta aplicación es sencillo, se va tomando nota del producto que hace falta y en un momentico de tiempo disponible, entonces se entra la aplicación y se hace el pedido. Tenemos como principal reto en nuestra primera campaña llegar a como mínimo 7.000 empresarios. Estamos visitando cuatro departamentos, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico. Y nos vamos a acercar a todos los barrios de estos departamentos visitando uno a uno los tenderos para que podamos con ellos llevarlos hacia una ruta de la economía digital.